Bueno, pues aquí el MC Dabo, el Sejón de Monterrey, para recordarle a toda la gente de aquí mismo de Ensenada, ahorita que estoy aquí, de BCN Producciones, la verdad, pues, yo para mí, yo creo que es de los mejores estudios aquí en Ensenada, yo estuve ahí, ahí me metí unos versitos, acá, buen rollo, te tratan bien, todo va a todo dar, ya te la sabes, BCN Producciones, el Dabo te lo recomienda.